Como les venimos contando, hoy se cumplen cuatro semanas desde el inicio de la erupción del volcán de La Palma. Las coladas continúan su avance, la llamada norte se ha dividido a su paso por la montaña de la laguna y ha ralentizado su velocidad. En las últimas horas el P-Volca ha confirmado que la emisión de gases ha sufrido un fuerte descenso. 12 y 9 minutos, 11 y 9 en Canarias, nos vamos hasta La Palma de nuevo. Buenos días, Mercedes. ¿Se puede considerar este descenso como un indicativo del final de un proceso eruptivo? No por el momento, y esto pese a que el descenso es notorio. Otros días se han llegado a superar las 17.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y en la última medición son 2.882 toneladas. No obstante, para que fuera un indicador de que el fin del proceso eruptivo está cerca, debería estar por debajo de las 100 toneladas diarias. Mientras tanto, el penacho continúa yendo hacia el este, afectando el aeropuerto de La Palma. Hoy no ha operado ninguna aerolínea en lo que va de mañana y tampoco se descarta que pudieran verse afectados el aeropuerto de La Gomera o de Tenerife Norte. Mientras tanto, esa lava continúa descendiendo de forma lenta, pero el aporte es constante. Lo que hace es que aumenten en altura y también en ancho esas coladas. La que está más próxima al mar de las del norte se encuentra ya a unos 300 metros. Comentar también que preocupa en este momento la calidad del aire, que hay un proceso de inversión térmica que impide que los gases se dispersen. Están en cotas bajas de la atmósfera y por eso es muy importante protegerse con mascarillas FFP2. Sobre todo las personas que tengan patologías previas deberían exponerse lo menos posible y si salen a la calle siempre con mascarilla. La última boca que se abrió este viernes en el Cumbre Vieja parece tranquila. No es previsible que expulse el lava. Eso sí, ha aumentado la columna de cenizas que ahora mismo alcanza los 4.500 metros de altitud. No están previstas nuevas evacuaciones, salvo que haya una evolución muy desfavorable de algunos de los puntos. Y del resto de los puntos calientes la colada al sur fluye más lenta y está a unos 300-400 metros del mar. La zona pegada a la montaña de la laguna es la más activa ahora mismo. Ya ha terminado por destruir el campo de fútbol. Con mascarilla no noto nada raro. Nada más que lo más preciso, nada más. Salir solo lo preciso y con mascarilla, insisten las autoridades. La nube de ceniza y dióxido de azufre continuará hacia el norte, lo que provoca la caída de cenizas en el aeropuerto de La Palma. Varios vuelos han sido cancelados este sábado. Me tembló la cama, imagínate. Muchos temblores fuertes. Estamos todo el mundo con miedo. Desde el plan de emergencias canario advierten que los terremotos pueden seguir sintiéndose porque son propios de la actividad volcánica. Veremos a levantar y seguiremos para adelante. Dice este palmero, cuatro semanas después, el volcán de La Palma ha arrasado más de 700 hectáreas de terreno y cerca de 2.000 edificios, la gran mayoría destruidos y una gran parte viviendas. Bueno, pues el presidente canario ha hablado con Pedro Sánchez justo en ese congreso que se está celebrando en Valencia, ha hablado sobre la situación del volcán de La Palma. Y Ángel Víctor Torres no se aventura a hablar de un final inminente de esa erupción porque no hay indicios científicos. Sigue habiendo deformidades en las zonas del cono, no se descarta que pueda haber nuevas salidas decoladas. La cantidad de dióxido de azufre es alta y, repito, ese es uno de los índices claves para decir que está presto su final. Por lo tanto, no se aventura que sea inminente. Eso no significa que no sea el mayor deseo que tenemos todos, que este volcán termine ya.